hola muy buenos días amigos y amigas del canal yo soy malacateco pues por segunda vez estamos aquí en la aldea atoacá que este a con la señora rosa velásquez agradeciendo a doña a la suscriptora este de posto que ella tiene un enorme corazón y nos está ayudando a nosotros como equipo también hacer este gran trabajo verdad que como todos sabemos es ir a dejar una bolsa de vidas a las personas que lo necesitan aquí en nuestra comunidad y en varias comunidades también esperando que les guste bastante este vídeo ya que ella no puede trabajar no sé cuál sea el motivo verdad pero lo necesita bastante hola amigos y amigas del canal yo soy malacateco pues como dice mi compañera vamos por segunda vez a la casa de doña rosa velásquez entregarle una bolsa de víveres que le manda la suscriptora de boston muchas muchas gracias ya este para ellos es una gran felicidad recibir eso porque para eso es una gran ayuda y eso es gracias a ustedes gracias a gracias a usted ellos este van a estar felices van a tener que comer y muchas gracias que el señor me la ha vendido a usted y a su familia y este ahorita vamos a la casa de doña rosa velásquez acompáñennos y suscríbanse comenten denle like para porque con eso nos ayudan bastante bueno amigos y amigas del canal yo soy malacateco muy buenos días nosotros pues muy contentos y motivados vamos nuevamente a hacia otra entrega más de víveres verdad este es algo muy bonito porque el poder contribuir con nuestros vecinos con nuestros hermanos porque a veces no no se deja expresar pero a veces hay personas que si necesitan las ayudas verdad y nosotros pues vamos muy motivados a otro a otras entregas más verdad hoy vamos hacia la casa de doña de doña rosa velásquez pues miren tenemos que cruzar este arroyito bonito verdad agua nacida desde esta hermosa tierra de tu acá aguas cristalinas que que dios nos regala verdad así como podemos observar esa agua es agua nacida desde aquí verdad entonces nosotros vamos aquí ya casi llegando verdad sólo esperamos que doña rosa se encuentre gracias a la suscriptora del buen corazón verdad que está en boston pues muchas gracias dios me la bendiga y que bendiga toda su familia y a todos los que nos rodean verdad y un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores gracias por ese enorme corazón pues aquí podemos ver verdad que ya aquí tenemos nosotros lo que le llamamos los ayotes aquí verdad no sé cómo lo llaman ustedes en sus lugares estas hermosas flores pues nosotros aquí las podemos deleitar verdad las lavamos y las podemos combinar con lo que es este bueno en diferentes formas lo podemos comer con huevito bueno con muchas cosas de verdad pues aquí ya vamos sólo esperemos que doña rosa esté verdad fanny si es esperado si les presento a fanny lu verdad así ya la conocemos y allá hay más conocida como ya y ahí está fanny también es muy conocida porque ellas son nuestras compañeras compañeras que van en todos los recorridos y aquí a don luis pérez a kelvin aquel vincito bueno amigos nosotros pues ya estamos aquí nuevamente así así son los hogares de de por acá verdad si alguien del buen corazón quisiera contribuir con doña rosa velásquez pues lo puede hacer así son las así son los hogares verdad en un vídeo anterior pues ella nos comentaba que que se quemó su su casita verdad y desde entonces no lo ha podido renovar entonces nosotros ya estamos por acá buenos días buenos días a todos como ha estado si mierda nosotras que la vez pasada venimos con doña rosa a entregarle una bolsa de vidrio Primos del canal Yo Soy Malacateco, pero mire que ya no se encuentra, entonces se la vamos a entregar a usted. Y a la segunda vez que venimos, se la manda a una suscriptora de Boston, le manda a una bolsa de víveres. Pero usted cuente cuántos años tiene, pero me va a ser larga. Yo tengo 24. ¿Y usted tiene esposo? Sí. ¿Y él en qué trabaja? Ah, mi mamá. ¿Por agricultor? Sí, pues ahorita ya hay que no hay trabajo por el COVID. Así es. ¿Y usted tiene trabajo también? Mamá de casa. Mamá de casa. Cuidar a sus niños. Él es mi niño, el primero. Él es el primerito. Es el primerito. Hay que cuidar el futuro, ¿verdad? El futuro de Guatemala. De nuestra Guatemala, ¿sí? ¿De verdad? Porque no sabemos que en alguno de tantos esté nuestro presidente por acá, ¿verdad? Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Muy cierto. Bueno. Sí, es. Bueno, entonces, como le comentaba, nosotros venimos del canal Yo Soy Malacateco, entregando una bolsa de víveres. Ya habíamos venido una vez con doña Rosa, pero miren que ella no se encuentra, pero está usted. Entonces, usted le va a usar su reentrega. Sí, sí, sí. Y ya usted se la entrega más tarde, ¿verdad? Sí, sí. Venimos de parte de una suscriptora, ¿verdad? Una suscriptora es una persona así como nosotros, ¿verdad? No más que ellos, nosotros le llamamos suscriptores porque siguen nuestra página, ¿verdad? Pero es una persona de buen corazón que está viviendo en Boston, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, ella se acordó. Entonces, usted le hace el favor decir a su mamita que es de parte de una persona que está en Boston, ¿verdad? De una joven que está allá, ¿verdad? Ella, bondadosamente, quiso mandar de otra su ayuda a doña... a su mamá, ¿verdad? Este, y pues si alguien más quiere colaborar, pues nosotros vamos a estar visitando nuevamente. Este, doña Rosita la otra vez comentaba que se había encendido su casa. ¿En qué fecha fue eso? Esa vez, la verdad yo no lo sé la fecha. ¿Y usted se encontraba aquí cuando pasaba? Se me encontraba. ¿Y cómo fue? Pues viera que había prensa adentro y como candela utilizamos. ¿Ah, después no había electricidad? Y se encendió. Se cayó la candela y acabó el detalle de la prensa y ahí fue donde agarró fuego. ¿Pero ustedes se pudieron salir? Sí, nosotros sí. ¿Cuál fue esta? Perdimos, fue todos los famosos, papeles. ¿Esta casita fue o esa que está acá? Esta fue. Oh, ya está fue. Bueno, pues no sé si usted le quisiera decir a alguno de nuestros suscriptores, a nuestros suscriptores que si le podrían ayudar, no sé, con, con este, con algún material o no, no sé, algo que ustedes necesiten más. Este, la verdad, este, yo estaría muy agradecida con, con ellos, ¿verdad? Y con, con los que están dando esta, esta ayuda. Y yo le quisiera pedir, de favor, que me pudieran ayudar, o sea, no a mí, pues a mis papás, que, porque ellos no, no, no tienen más hijos, este, varones, solo yo soy la primera y, y yo ya, ya me junté, pues, y, o sea, no hay quien le ayuda a ellos. Entonces, yo por eso quisiera que lo ayudaran a ellos, para que, con la casa, ajá, con lámina. Bueno, doña Marisela, este, le hacemos la entrega de las bolsas, bolsas de víveres que le manda la suscriptora, este, muchas gracias, de verdad, este, ya se lo hemos repetido muchas veces, pero no nos cansaremos de decírselo, muchas gracias, que el señor la bendiga a usted y a su familia, y este, y miren, le hacemos la entrega de su bolsa de víveres, espero que le sea de gran ayuda a usted y a su mamá, me imagino, si usted está aquí, y pues, este, no estoy sintiendo, daría permiso de, de ver, este, recorrer la casa. Gracias. Bueno, entonces, amigos, si alguien quisiera contribuir, verdad, para ponerle su lámina, pues, esta, esta es la casita que, que se quemó, verdad, entonces, a veces por falta de, de recursos, no se puede comprar una lámina adecuada, verdad, entonces, si alguien del buen corazón, desea colaborar con esta familia, pues, lo puede hacer, verdad, de parte de, de todo el equipo del canal Yo Soy Malacateco, pues, nosotros les quedamos muy agradecidos, agradecidos principalmente con, con la suscriptora que nos mandó esta, estas bolsas de víveres, verdad, Yay? Sí, muchas gracias. Gracias por el gesto, verdad, la generosidad, este, también, así, así quedó, verdad, el hogar, ellos no han podido recuperarse de eso, pero, hay un Dios que todo, que todo lo puede, verdad, dicen, una parte de, de la Biblia, y sí, y si alguien más quisiera colaborar también con su pila, verdad, es una prioridad, ya, que ellos no tienen agua potable, y, así, de esta forma, pues, ellos, lavan, verdad, a ver, Yay, nos puede enseñar cómo se lava, no, de verdad, ¿cómo, cómo es, Yay? Ahorita nuestra compañera Yay nos va a enseñar cómo se lava, cómo lava una muchacha de Sanajaba para que el mundo conozca, verdad, Yay, o no? Bueno, amigos, entonces, si alguien quisiera contribuir con esta familia, lo puede hacer, nosotros, pues, nos quedamos muy agradecidos y esperamos que nos sigan hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!